Hola amigos, ¿cómo les va? Picaloki los saluda por acá. Bienvenidos a una nueva serie, Metro 2033. Moscú, año 2033. El mundo está completamente destruido y bajo los efectos de la radiación de una guerra nuclear del pasado. Los sobrevivientes están obligados a vivir bajo tierra en los túneles del metro de Moscú. Nací cuando cayeron las bombas que provocaron este desastre. No conozco la superficie. Ya más de grande me asignaron para lidiar con la invasión de mutantes que había en el metro. Me recomendaron que no salga. Que no vaya. Es muy peligroso. Esta es la historia de Artyom, el protagonista que controlaremos en un juego de acción y survival horror en primera persona, el cual tendremos que lidiar con nuestra supervivencia y la supervivencia de la gente que vive en los túneles del metro de Moscú. Fue desarrollado por 4K Games y distribuido por Depth Silver en el año 2010. La versión que estamos jugando ahora es la Redux, que es la versión remasterizada, salió en el año 2014. La única diferencia que tiene es que fue mejorado los gráficos y la jugabilidad según los logs, pero lo que es la historia en sí del juego es exactamente la misma. La historia del juego está basada en una novela llamada como El Juego, Metro 2033, escrita por el ruso Dimitri, vamos a intentar pronunciarlo a ver si lo decimos bien, Luke Homsky, el cual tiene muchos premios bajo su manga por el tema literario. Hay noticias de que hay una película en proceso, estas noticias son del 2016, hasta la actualidad no hay ninguna novedad en internet y se sabe que Dimitri se dio permisos como para poder hacerla. Podemos conseguir este título en GOG y en Steam a un precio relativamente barato, intermedio, 25 dólares. Estaba hablando siempre de la versión Redux, y también sale el paquete con la expansión Last Light, que también es la versión Redux, la remasterizada, y tal, si se compra las dos juntas, obviamente le va a salir muchísimo más barato. Bueno, hecha la introducción, estando en el menú, lo que les quiero mostrar es que el juego está seteado en difícil, porque para evitar problemas, porque no es muy claro cuando elegís, pusimos acá nueva partida, no es muy claro cuando elegís para jugar, a ver si lo haces difícil o fácil, o intermedio. A ver, supervivencia o espartano, la única diferencia que tiene una de otra es que la supervivencia tenés menos munición, menos munición, o sea, va a ser mucho más complicado, y espartano es más bien, está inspirado en Last Light, que es un juego más de acción y hay más abundancia de munición y todo eso. Yo me voy a la supervivencia, me pongo nivel difícil, y arrancamos. Vamos a descubrirlo. Artyom, cuando dejaste tu estación, ¿te imaginaste que acabaríamos en un sitio así? No. Sin saber si salvaríamos nuestro mundo, o lo mandaríamos al infierno. A ver, a ver. ¡Agarrame, loco! ¡Aaah, locoito! Muy bien. Sí, estaba grande la caída. A ver. Linterna. Ya vamos a empezar a explorar. ¿Qué carajo? ¡Ah, mierda! Me asustaste ya, loco. Tenemos un yesquero que podemos prender telarañas, como acabo de hacer. También sirve para... ¡Oh! Otra telaraña más, no me había dado cuenta. Está, que sirve para eso. Esto es para cerrar la puerta donde estamos ahora, obviamente que no la voy a cerrar. En teoría, la linterna, por lo que acaban dado recién, tiene batería. No me queda claro si se gasta o no. Yo calculo que sí, porque viene de supervivencia. ¡Uy, qué araña que había ahí, boludo! Dale, prendete fuego todo eso. Y vamos a seguir explorando. ¡Ah, la mierda! ¡Ay, me quedé trancado! ¿Qué teléfono está sonando? ¿Veis un teléfono sonando o me parece a mí? ¡WTF! A ver... ¡Uy, no! Lo mismo que le digo en todos los juegos. El lore, yo se los dejo. Y, este... Y bueno... Si no, estamos 8 años haciendo todo esto. Muy bien, tenemos un poco de lore. La palanca. Acá no hay nada más para lootear. Acá tampoco. Vamos a abrir la puerta con este amigo. ¿Qué calculo que es acá? No, acá. A ver... Usa el sistema de mano auxiliar para abrir la puerta. Ya te lo estoy abriendo. Para un poquito, loco. Con meta la fría. Rápido, 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 rápido. Bajamos. ¡Oh! Más telaraña. Está plagado telaraña, loco. Acción. Busca abolición y botiquines en esas cajas. ¡Oh! ¿Pasa algo si te prendo estos interruptores? ¿O no? Ya que estamos. Vamos a empezar mano. Total. ¡Oh! Se hizo la luz. ¡Ja, ja! No me lo agradezcas, loquito. Acá no hay nada. Ahí tampoco. Es un juego que ya veo que vamos a tener que revisar bastante. Investigar las zonas y todas esas cosas. Aparte, si no estamos jugando el modo supervivencia, segurísimo que vamos a tener que revisar. Ahí agarramos una máscara de gas y un filtro. Esto debe ser para las luces como lo acabo de hacer. ¿Qué hay? ¿Te la daña? Que estoy cayendo más lento. ¿Qué onda? No sé. A ver. No, 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 no. Vale, guardalo muchacho. Barra pasadora para saltar. Muy bien. No hay nada para lutear por acá. Ahí que hay. No, no hay nada. Ya va, loco. Para un poco. Estoy buscando cosas para lutear. Corremos, corremos, corremos. Ah, la mierda. Eh, pará. ¿Cómo era la máscara de gas? No me acuerdo. Ahí va. Acá no hay nada para lutear. Wow. What the fuck, ¿qué fue eso? Me quedé trancado. Recargue el arma, querido. A ver acá, si hay algo para lutear. Negativo. Va a estar interesante para lutear todo esto. Es un pedo, boludo. A ver. ¡Opa! Ah, la mierda. Sensacional. Tenemos el timer a... Ya va, pará un poquito, loco. Hay cosas para lutear. Dale, salta. Mierda. Mierda. ¿Viene gente? Ay, lo cagó a balazo a mi compañero, boludo. Recargue. ¿Viene gente? Mele. Venga. Mele. Uy, qué complicado que es para apuntar, boludo. Qué onda. Dale, boludo. Me curé sin querer. Venímele, venímele, venímele. Recargue, recargue, recargue. Ahí murió. La mierda. Me curé sin querer, boludo. Aprete el botiquí sin querer. Dejame lutear, pará un poco. Mantén, usado aquí para cargar la luz. What the fuck. What the fuck. What the fuck. No entendí. No entendí eso. Acá hay un filtro. Ahí me dieron balas. Acá no hay nada más. No entendí muy bien eso, lo de cargar la... La batería. What the fuck. Esta puerta no se abre. Y acá... No hay nada. Ahora lo voy a probar de vuelta. No, no, no. Ya está. Era eso, no. Vamos por ahí. Estoy listo. No hagas mucho ruido, loco. Que está lleno de mutantes por todos lados. Vamos. Aquí está Artyom. Busca el T para cambiar el filtro. Ok. Ya se me ha caído. Uuuh. Recibido. Volveremos a comunicarnos cuando lleguemos a lo alto de la torre. Entonces actualizaremos nuestra posición. Cambio. Los demás ya deberían estar aquí. ¿Cuánto cruzando qué? No dije. ¡Epa! Pequeño kamikaze. La mierda. Armas por lo menos tienen. Eso está bueno. Casi me pasa por arriba. Oh, pedazo de pelotudo. ¿Ha oído ese? Escúchame. ¿Qué demonios es? Y nada bueno seguro. Nada bueno seguro. ¡Armas de un século! Bueno. ¿Qué pasa? Ah, la mierda. ¿Qué es lo que pasa? ¡Pah! ¡Pah! Venga, 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 venga. ¡Riando a fuego, distanción! ¡Riando a fuego, distanción! ¡Pah! Está plagado, boludo. ¡Está tejedor! ¿Cómo querés que haga? No tengo bala, boludo. ¡Vení! ¡Bala con mele, dale! ¡Chámelas con mele! ¡No puedo, boludo! ¡No tengo bala! ¡Oh! ¡Ok! La vida nunca fue fácil en los túneles, pero era en nuestro hogar. Había algo de acogedor en la rutina, en ver los mismos rostros cada día. Pero dado que los ataques de los mutantes eran cada vez más frecuentes, el miedo imperaba en la estación. Yo acababa de cumplir 20 años, y ni por asomo sospechaba lo que ocurriría la mañana en que Hunter, un amigo de mi padre adoptivo, llegó a la barricada. Nada bueno seguro. Bueno, seguro. Bueno, que me vas a mostrar fotos nomás del pasado, porque son todas fotos del pasado, porque la realidad es que... está todo podrido. Está todo lleno de radiación por todos lados. Muy linda la foto, muy linda. ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Tírate un dos, tirate un re. Ah, loquito, dejame interactuar con la gente un rato vos. No tengo la linterna vos, no veo nada. Estamos fucking. ¿Puedo pasar para acá? ¿Sí? Hola, asio. ¿Cómo te va? Intelectual. Esto está cerrado. Acá no se puede chusmear. Tenemos que hacer algo. ¿Qué más podemos hacer? No hay nadie en casa. ¿No hay nadie en casa? ¿Y por qué contestaste? Aquí no hay nadie. No hay nadie me contestás, loco. No me conteste. Hola. Los oscuros nos matarán a todos. ¡Oh! Y qué optimismo que tenemos. Si pensás así, obviamente que lo van a acoger a todos. ¡Sergei! ¿Has visto a mí, Sergei? Anoche atacaron a otra patrónica. El hospital está colapsado. Y bueno, loquito. Vengo yo a salvar el mundo. No te preocupes. No, cálmese. Tenemos que vamos a hacer orden. Mi hermano está en el hospital. Tranquilo, tranquilo. ¡Ah, la patrónica! No se permiten visitar. Está herido. ¡Priotar! Alexei participó en la lucha. ¡Lo has visto! ¿En qué onda? Es el espectáculo del día esto que está todo el mundo mirando acá. ¡Adelante, Alex! ¡Oh! Pará que me están esperando. Permiso. Hola, ¿cómo les va? Acá hay algo para lutear. Algo para robarles. Robarles en realidad no, porque es un refugio donde estoy yo viviendo, ¿no? No evolucionan bien. Todos han muerto esta mañana. Los oscuros no matan en el acto. Destrozan la media de sus vidas. ¿Qué hará esto? Ya no lo soporto más. ¡Re canchero el tipo caminando! Opa, tenemos el lore acá. Lo mismo que les decía. Ahí tienen el lore. Va para ahí. Mira, acá no hay nada. Están todos fuked. Estamos fuked. Linterna, che. Preciso la linterna. Tranquilo, tranquilo. Estoy yo acá. Bueno. Eso no calculo que sea para nada bueno. Así que vamos a seguir. Hola. ¿Qué pasa acá? Artón. Presen. Mierda. Es Hunter. Los mutantes no llaman primero. Abre la maldita puerta. Ay, se pudre todo. Qué bueno que están las luces vos. Mirá eso vos. Bienvenido a la exposición, Hunter. Gracias. Ahora cierra la puerta. ¿Puedo salir? ¿Me dejan? ¡Ah, no puedo pasar! Me alegro de verte, Alex. Hola, Artión. Saló, Hunter. ¿Cómo te va? ¿Cómo están las cosas en el mundo exterior? Como siempre. Sobre todo se habla de la exposición. Y de los túneles infestados de no muertos. ¿Y ahora qué? ¿Se van a sentar a tomar un té? ¿Qué onda vos? Artión, conocí a un vendedor de postales antiguas de Nueva York. Me acordé de tu muro. LOL. Gracias. No son los mutantes de siempre. Se trata de otra cosa. ¿Qué de mal? De algo mucho peor. Oscuros. En fin, sean lo que sean, mi orden tiene un leva. Si es hostil, mátalo. Los oscuros lo matan. ¡Agrada de trozos en el vestiadero principal! ¡Entra por arriba! ¡Eso es la mierda lo que faltaba! Ok, se termina de pudrir todo. Mierda, dame un arma vos. ¿Me vas a dar una pistola? What the fuck? Joder, nunca se adentran tanto en la estación. Es por el hospital. La sangre los atrae. Loco, esta pistola de mierda me diste vos. Ah, tengo linterna, bien. ¿Para dónde vos? ¿Me quedo acá? ¿Qué onda? ¡Oh! ¡Ah, mierda! Le pegué un tiro a mi compañero, boludo. Perdón, perdón. Que te pegué un tiro, boludo. ¿Dónde hay gente? ¡Allá! ¡Ah, mierda! ¡Ah, la madre! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Sigue disparando! ¡Allá! ¡Allá! ¡Comela! ¡No, no vale, garrón! ¡Ah, la mierda! ¿Qué pasó ahí? ¡Ey! ¿Qué pasó ahí? ¡Ay, se crasheó el juego, boludo! ¡No te puedo creer, vos! Bueno, con un crash interesante empezamos bien en este juego, por lo que veo. Así que, vamos a ver cómo hacemos, a ver qué onda. ¡Salí vos, bicho! A ver... ¡Mierda, vos! ¿De dónde salen, vos? ¡Ah! ¡Por acá arriba! ¡Mirá, mirá, boludo! ¡Mirate! ¡Ahí va! ¡Por qué me venís a mí, vos! ¡Venés a dos más para atacar, vos! ¡Recargué! ¡Vamos! ¡Mierda! ¡Está plagado! ¡What the fuck! ¡Mierda! ¡Mierda, que está salado! ¡Mierda! ¡Anda, boludo! ¡Me montaron como cuatro veces! ¡Aquí no hay oscuros! ¡Sólo la típica basura de túnel! ¡Incluso cuando no se ven! ¡Los oscuros están ahí! ¡El miedo es su arma! ¡Es lo que hizo que los nosalis salieran espantados como ratas! ¡Los oscuros no son simples butantes! ¡Son Homo Nobos! ¡El siguiente eslabón evolutivo! ¿Has oído hablar de la supervivencia del más apto? ¡Wikipedia! ¡Hemos perdido! ¿Qué te ha pasado, Alex? Vosotros id como corderitos al matadero si queréis. Yo me defenderé con uñas y dientes. Y me llevaré al infierno a un buen puñado de tus Homo Nobos. ¡No te hagas el tipo duro! ¡Fíjate bien, Hunter! ¡Diez soltados curtidos en combate! ¡Destrozados y enloquecidos! ¡Han arrasado el puesto de guardia exterior! ¡Bueno! ¡Se está pudriendo todo! ¡Absolutamente todo! ¡Mirá a este loco vos! ¡Sabe Dios que está pasando ahí fuera, al otro lado de tu perímetro! ¡Debo comprobar la situación! ¡Escúchame bien, Artyom! ¡Si no he vuelto al amanecer, ve a la estación de Polis y busca a Miller! ¡Cuéntale lo que me ha pasado y lo que hay en los túneles del norte! ¡Enséñale esto a Miller para que sepa que te envié yo! ¡Tienes toda mi confianza, Artyom! ¡No me decepciones! ¡No deberías! ¡Si queremos sobrevivir, hay que acabar con esta amenaza! ¡Hay que eliminarla! ¡Cueste lo que cueste! ¡Comprendes! ¡Y nunca más volvió! ¡Ja, ja, ja! Hunter no regresó. No sería fácil encontrar una escursa para salir de la estación e ir hasta Polis. Pero había dado mi plata. Subiría al día siguiente, la caravana partiría hacia arriba. Y que necesitaban fuerzas. Me amonté en la excursión. Está buscando que te maten, loco. ¿What the fuck? ¡Por fin! ¡Tómate tu tiempo como siempre! ¡Venga, coge tu equipo y ve al andén! ¡Nos están esperando! ¡Te veré allí! ¡Eh, Artyom! ¡No te olvides de nada! Ahí ya vimos un manual. ¡Oh, ja, ja! Bien de bien, ¿eh? Del español al ruso así de una. ¡Ja, ja, ja! Multilinguaje el tipo. ¡Oh, qué bien, qué bien! Acá hay un manual. Que ya dijimos que lo habíamos visto. Una hoja sola. Muy bien. Acá tenemos la linterna. Apagamos, prendemos. Linterna. Se entiende. El foquito. Ah, estamos de vuelta en la... En nuestra cama. ¿No nos podemos llegar a la guitarra? Acá abajo no hay nada. ¿Qué hay acá abajo? Ah, hay una radio. Y acá abajo... Absolutamente nada. Ok. What the fuck. Esa linterna. Lo siento, Artyom. Esta zona de la estación está cerrada temporalmente. Solo los guardias pueden pasar. ¿Y yo qué soy? Lo siento. Aún no puedo dejarte pasar. Bueno, ya me voy. Está loco, no rompa la bola. Hola. Opa, una planta de maruja tienen ahí. ¿Qué onda? Estoy harta de esta mierda. Hola, Artyom. No sé cómo lo aguanto. Yo me decía a mi madre que me apartara de ti. Que no me convenías. Que hay razón tenida. Demonios. ¿No te callarás nunca? Ok. Lo dejo tranquilo peleando. A ver, a ver, a ver. ¿Por dónde? ¿Vos? Por lo que veo no tiene ni mamá ni papá. No tiene ni mamá ni papá. Buah. Por lo que ve. Ok, 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 ok. Vamos a seguir. Para abrir y cerrar el diario, pusaku. ¿Eh? Ah, mantén. Este. A para poca no me queda claro como es. Apagá ese yejero, muchacho. ¿Cómo mierda es? Ah, qué boludo. Con clín secundario. Ir al pulir se encontrará un comando llamado Miller. Describirle la situación de expolación. Conseguir algo de equipo en la armería. Ok. Vamos por ahí. Muy bien. Muy bien. Mujer por todas partes. Por que mirad. La gente es basura, ¿sabes? Eposteros, hipócritas, traidores, todos. Ya no me caíste bien. ¿Pues quién es? Tú eres un mierda. Artioma, ¿eres tú? ¿Ha ocurrido algo? Lo siento, ahora estoy ocupado. Perdoná que te corté la inspiración, loco. ¿Eres tú, Pete? Sí, soy yo. ¿No puedes abrir tú solo? Jajaja, suerte empilado. A ver si abre la puerta. No, no, no. ¿Quién habla de porqueridos? Con esas huellas asquerosas que vas dejando por todas partes, sin pensar en mí. Que te puede ir detrás, limpiándolas. ¿Quién es? Sí, dame munición. Ok. Ok, 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 ok. ¡Oh, qué manga de amargaos todos, che! Esperá, oh, están todos re chupados. ¡Eh! Oh, vieja... Eh, iba a decir vieja trola, pero queda feo. Ok, seguimos subiendo. Mierda, están en la asamblea. Fíjate, es el caso indicado para mí, donde están... Una buena arma de un piso. ¿Te voy a hablar contigo? Pero por ahora no voy a hablar contigo. ¡Ay, me satura los oídos! Mucho, mucho audio. Allá está. Están todos en el horno, están todos tirados en el piso. Vamos a explorar este a ver qué nos dice. ¿Esto es para mejorar? ¿Qué onda? ¡Ay, qué hice! No me joda que gasté bala. ¡Ah, es una mejora! Esa mejora, 37 balas, no me da, obviamente. Y esta mejora... ¿Cómo ocultar información? Ah, entiendo. Es para mejorar armas con este loco. Calculo que yo... Calculo que este es para conseguir munición. A ver. Pues, a cambiar... Ah, cambiar balas de calidad militar para cambiar... Claro, en el juego hay dos tipos de balas. Las balas comunes y las balas militares, que son las más potentes que se puede conseguir. O sea, de mejor calidad que las primeras, obviamente, ¿no? Eh, munición de fusil de asalto, munición de pistola. Por ahora no vamos a gastar nada. Vamos a seguir explorando. Este... Estoy en eso, para un poco, loco. Dejame descubrir dónde carajo está la armería. Hola, Artyom. Dime, ¿qué te parece el nuevo? Nada. Parece un completo... Eh, ¿dónde está la armería? Es acá, ¿eh? Hola, Artyom. ¿Necesitas armas? Mierda, esa arma, loco. Metralleta calibre 5.45, fabricada en la armería. Es imprecisa y se caliente como un demonio. Por eso la llaman la bastarda. Sin miedo, no tiene misterio. ¿Me vas a dejar agarrarla? Dispara ráfagas cortas, Artyom. Llévate también un poco de munición. Uh, loco, ¿todo gratis? Tienen un cargador universal para cuando se agote la batería. ¡Ahhh! Póntela en las zonas radiactivas o, Dios no lo quiera, si subes a la superficie. Botijines del ejército, por si acaso. ¿Hay algo más? Listo, amigo, ya estás equipado. Si quieres, prueba tu arma en mi campo de tiro. Y procura no arriesgarte a lo tonto, ¿de acuerdo? A ver, vamos a chumiar. ¿Cómo sería esto? Ah, la, 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 la. Ok, tenemos un arma nuevo. ¿Vos, pero si gasto bala me das de vuelta? Che, si gasto bala me das de vuelta. No me contesto. A ver, vamos a probar. ¿A qué le disparamos? Eh, ¿me das bala de vuelta o no? Dame más bala, vos. ¿No? ¿Gaste balas al pedo decís? Eh, bueno. Gasto más balas al pedo. Vos, loco, dame balas. No me va a dar balas, por lo que veo. Así que ahora sí podemos irnos. Vos, gastamos bala al pedo. Dale, querido. Body block. Dale, dale, dale. Ah, ¿dónde carajo? Yo vine por... Yo vine... Ah, ahí va, está bien, está bien, está bien. Che, gastamos bala al pedo. Con lo que nos va a costar conseguir bala. Hola, ¿cómo te va, tío? ¿Todo bien? Eh... Bien, lo quito. Tirate un solo ahí, ah. Hacete un solo. Eh, no. Pará. Quiero terminar de explorar. ¡No, no, pará! Vamos a mandarles un par de vagones con ayuda humanitaria. Tú cuidarás de este cargamento. Será un viaje corto. No debería haber muchos contratiempos. Artyom. Una cosa antes de salir. Sé que admiras a Hunter. Pero la vida de los comandos es... Diferente. Son temerarios. Incluso violentos por naturaleza. No ganarás nada haciéndote el héroe. Así que procura no buscarte problemas. Lleva la caravana a su destino y vuelve a casa lo antes posible. Adiós, hijo. Ok. Loco, no me dejaste ni siquiera terminar de explorar que me estabas hablando. Así a través de las paredes. ¿Vos me prestás tu fusil? ¿Me lo prestás? ¿No? Bueno. Che, no puedo. No me funciona ninguna tecla. Ni la linterna. Ni nada. Yo vine por allá. Vamos a ver por acá. ¿Venio la quest ya o no? ¿Qué onda? Acá no hay nada. ¿Y esto es chancho vos? Todo lleno de sangre. Qué asco. ¿Mascota? Yo lo mando para la parrilla muchachos. ¿Estás loco? Te vas a caer. Te vas a caer. Era bueno que se caiga. ¿No? ¿No se cae? ¿Vas a unirte a la caravana? Buena suerte entonces. Oh, parece de verdad la cara vos. Mirá eso. Eh, chancho. Ok. Vamos para acá. ¡Arción! ¡Arción aquí! Saludos. Bien. ¿Estás listo para salir? Perdón. Perdón. Eh, preparado. Vamos. Vamos arriba. ¿Estás listo? Pues vamos. No estamos listos. Bueno, gastamos bala al pedo ahí en el campo de tiro. Re pedo la gastamos. Arción, siéntate ahí. Y tuve, Eugene, aquí. ¿Alguien se ha olvidado algo? ¿Ya tienes tu equipo? Pues vamos. Eh, chicos. ¿Vais arriba? Sí, precisamente. ¿Puedo unirme? Claro, pero tendrás que pagar. Deberás mover la palanca. ¿Puedo hacerlo? Pues vamos. Carne de cañón contigo. Muy bien. Suéste para los que se quedan en casa y para nosotros. Que no nos pase nada. Bien. ¿Estáis listos para cambiar de aires? ¡Yuhú! ¡Arción! ¡Por fin libres! Bueno, al menos mientras dure el viaje. Será divertido. Y peligroso. Mejor todavía, ¿verdad? Peligroso. Si no nos matan. No abandono. Que no la primera vez que abandonaba la seguridad. Está de alta alta alta. No me preocupa por haber sido sincero con mi padre adoptivo. No me preocupa por haber sido sincero con mi padre adoptivo. No me preocupa directamente desde el plan. De la gente de tu piel. Es el único que está haciendo fuerza. ¿De dónde eres? De Riga. Estoy haciendo la ruta. Comprando mercancías. Entonces, seguro que has viajado mucho. Sí, el mercado está junto a Riga. Y eso ya es una gran estación. Antes viajaba a menudo a Polis. Pero ahora se necesita mucha suerte para llegar allí. Eso, vaya a viajar. ¿Cómo me gustaría mostrar ahí? Hansa está conectada con todo el metro. Y tiene muchas estaciones. Pero no es hospitalaria con los forasteros. Y si no es por Hansa, tienes que vértelas con los rojos, los fascistas o los bandidos habituales. Y últimamente esta gente no descansa. Si no luchan contra los demás, se pelean entre ellos. ¿Va a borrar la linterna? Lo menos sabemos que la linterna se carga. Lo que sé es que la tengo al límite ya. Perdón. ¿Por qué la complican? ¿Cómo la complican? De acuerdo, Peter. Abre la barrera. No vamos a quedarnos aquí para siempre. ¿Por qué? ¿Qué pasa con ese túnel? Bueno, es un túnel normal. Puede que no muy bien iluminado. Tuve que atravesarlo el mes pasado y... No sé, no me gusta. Eso es todo. Y porque se pudre todo ahora, boludo. ¿Es eso? Vos, este... Podrías agarrar la palanquita vos un rato, ¿no? Porque este está desde que salimos. Que os vaya bien. Vamos en una baroneta y estamos ahí. Seguro que no va a pasar los nales. ¡Ah, la mierda! Loco, no puede ser que ya no tenga balas vos. Recién arrancamos vos. ¡Mierda! Dios, cómo me duele la cabeza. Si me ayudas a mover la palanca, llegaremos antes. Si, ¿no? Medio obvio lo que decís. Dale, querido. ¡La retaguardia! ¡Retaguardia es atrás! ¡Mierda! ¡Mierda! ¿A quién te refieres? ¿Qué quieres decir? ¿De qué demonios se habla Boris? ¡Boris! ¡Boris! ¿Qué? ¿Qué me está pasando? ¡Ah! ¡Ah! ¡Mierda! 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 What the fuck? Si queremos sobrevivir, hay que acabar con esta amenaza, hay que eliminarla con esta... Mierda, ¿y esto qué carajo? Ete mi casa Ete mi casa Perdón Acaba de desatar la garra entre los oscuros y nosotros What the fuck No sé, loco, pero agarrá tu arma y dale, vámonos Mierda, ¿dónde vienen? Pero, ¿dónde están? Mierda Oh What the fuck Ah, mierda Pulsa ahí, rápido Vamos Ah, qué rico Uy, me dejaste sordo, hijo de tu madre Dame Venga Venga, venga Mierda, mierda Uy, se llevaron a 1, boludo Carajo, dale Mierda, carajo Dale Mierda No tengo más bala, querido No tengo más bala Sí, estoy gastando mucha Sí, estoy gastando mucha Mierda, carajo Estoy gastando muchas balas, me parece ¿no? Oh Recarga, recarga Mierda, vos No Mierda 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 ¿Y ahora? Ah, boludo Mierda Mierda, mierda No tengo bala, boludo ¿Y ahora? Corre, 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 corre Mierda Ah, mierda No veo nada, boludo Corre, 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 corre Corre, 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 corre Vamos, vamos Cúrate, querido Mierda, vos No tengo bala de nada, vos Que carajo Necesito un traje Buenas ¿Cómo les va? Les traigo problemas La estación de Río Era la primera parada de mi viaje Pero la caravana se quedaría ahí Por lo tanto Antes de separarnos Bebimos para celebrar que habíamos sobrevivido El vodka no ahogó el miedo Que miraba continuar solo hasta morir Pero estaba a punto de encontrarme Con un inesperado Y peculiar compañero Bueno A ver Mierda Aparecemos en la nada Si lo transportamos Me tengo que parar Parate, dale Por Artión Por Artión No, dame munición Aquí tienes Por ti, Artión Me leíste la mente Por ti, Artión Dame munición Ah, pero no la puedo agarrar De verdad eres inmune a esa mierda Veamos si el vodka Epa Jajaja Aló ¿Cómo le va señorita? Por nuestra suerte Y por Artión Por ti Dejame agarrar la munición Vamos Epa, aprovecho Este vodka Tumba a cualquiera Es una lata El túnel al mercado Está cerrado Y me muero de aburrimiento Sin hacer nada Atravesamos ¿Más 60? What the fuck Ok, vamos Oh, a ver Le robé la propina De la mesa Acá no hay nada Che Oh, ¿había que hay ahí? Ah, me parecí que era un arma Nada que ver A ver, a ver, a ver Tenemos lore Ese cuchillo no lo puedo agarrar Este, ok Este, ir a Polis Encontrar un comando Llamado Mahler Esas son las mismas de hoy No fue muy lindo No hay nada para lootear Uh, munición Artión, toca la guitarra Toca el piano Toca todo Opa Ah, y esa no la puedo agarrar What the fuck No me joda Que estoy gastando Munición en esto La No me di cuenta Yo pensé que estaba Looteando la munición En el costado Ah, ay mi Dios Bueno Cosas que vamos aprendiendo Tener cuidado Donde damos click Que pistola Que pistola Vamos a terminar de explorar Acá Acá calculo que no puedo salir Eh, hola A ver, a ver, a ver Este está res... Dame un par de balas No Negativo Y yo también tengo hambre ¿Qué le vamos a hacer? No sé para acá A donde doy click ¿Vaya? ¿De verdad llegaste aquí En una vagoneta? Hola Sí, así es ¿Me vas a dejar pasar? ¿Qué estás haciendo Ese movimiento de cintura Ah, para acá Acá no se puede pasar Ya perdí como 10 balas Ahí al pedo Qué desastre Bueno, está bien Está Carajo Están todos agresivos Acá no hay nada Para agarrar Este voy a pasar Para el otro lado Y Ahí ya Exploré ¡Uy! Me caí Y ahora ¿Cómo carajo subo? Acá A ver, a ver, a ver A ver No, loco No quiero No joda Guacho Y tú eres muy codicioso 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 sí Porque las balas Las voy a re necesitar Mijo ¿De acuerdo? No se puede pasar Así que bajamos Por acá Y vamos para allá Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Oh, Dios mío No te voy a dar más bala, vos Ja, te jodés Ya perdí bastante Opa, ahí hay una bala Esa es para lootear, ¿no, eh? El mismo ícono es para lootear Que para gastar Entonces te confunde, vos Vos Este La vamos a dejar por acá Porque si no se va a extender Tremendo este episodio Ya veo Vamos a dejarla acá En el final del pasillo Antes de subir Sí, la vamos a dejar por acá Bueno, no sé Me está gustando Está bastante bien elaborado Lo gráfico O sea Pinta lindo O sea Me está estresando un poco Eso de que gasté balas Ahí al pedo Pero bueno Vamos a ver A ver cómo Ahí hay otra bala más Este Vamos a ver cómo hacemos Porque la verdad Es el mismo ícono Ah, ahí hay más bala Muy bien Es el mismo ícono Para gastar balas Que para usarlas Entonces te re confunde Pero Vamos a dejarla por acá Entonces Bueno, gente Primer contacto De Metro 2033 Este Lo mismo que le digo siempre Si les gustó el juego Les acepto un like Cualquier comentario Que me quieran hacer Lo dejan aparte De comentarios Que les vamos Voy a contestarle Una respuesta Seguro que les voy a dejar Les pido disculpas de nuevo Por el tema de la garganta Ya vamos a mejorar Ya vamos a mejorar Así que Nos estamos viendo en la siguiente Les mando un abrazo enorme Nos estamos viendo en la siguiente Amigos